Un 90% de incremento en la afluencia de visitantes reportó el módulo de información turística de la ciudad durante el Puente Revolucionario, sumado a los atractivos de la capital, al buen fin, congresos, festivales gastronómicos y artísticos, entre otros. Segura, adaptada, colorida e incluso con perspectiva de género, la Ciudad Museo San Francisco de Campeche, Patrimonio Cultural de la Humanidad, gradualmente muestra sus tesoros y seduce a turistas nacionales e internacionales que la visitan. Ha habido más extranjeros que nacionales y sí ha habido muchas respuestas sobre el paseo de la ciudad. ¿Qué porcentaje pudo haber incrementado? Como un 80-90% de visitantes. ¿Qué piensas de Campeche? Campeche es hermosa. Me gusta la arquitectura, todos los buenos edificios y hasta ahora es muy agradable. Me gusta todos los colores de los edificios. Es una ciudad muy agradable. ¿Qué piensas de Campeche? Creo que es una ciudad muy agradable, muy segura y muy agradable. Ya llevábamos varios meses programando el viaje porque la ciudad nos llamó la atención, la cultura más que nada, conocer un poquito más todo lo de los piratas, toda esta historia tan padre que tiene y pues dijimos vámonos y nos aventamos. Me parece que es una ciudad segura. Creo que gozan ustedes de un primerísimo lugar en la república en seguridad. Solamente seguridad se encuentra en ciudades como Berlín en Alemania o en Europa del Este que también son ciudades seguras, algunas de ellas, Praga por ejemplo. Pero Campeche, por ejemplo, es una ciudad muy segura. Es una ciudad muy acogedora, muy colonial y si me ha tocado lo poquito que he visto, es una ciudad muy bonita. Me siento muy tranquila y me siento que hay mucha paz en este lugar. El Chihuahua sí está muy feo, la inseguridad y ahorita me siento muy tranquila. Hoy vengo con mi andadera porque ya me canso, pero no dejamos de venir cada año. Las personas, donde quiera que vayamos, son atentísimas. Nos ofrecen el lugar, nos ayudan en el taxi. Parece como que no es gran cosa, pero todas estas entraditas de las esquinas para entrar con la andadera, entonces es una maravilla. Así, longeva, segura y seductora, San Francisco de Campeche hipnotiza y enamora a sus visitantes. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.